Una de las pruebas más difíciles donde las desconocidas entran y las favoritas salen es la presentación de trajes de baño y aquí en exclusiva la presentación oficial de los bañadores que utilizarán estas 87 verdades en el Miss Universo. Rubias de estaturas envidiables, morenas con curvas impactantes, rellenitas, cuadraditas, flaquitas y muñequitas embellecieron Doral con varios modelos escogidos por ellas mismas para realzar sus atributos en algunas y para disimular sus defectos en algunas otras. Entre los mejores cuerpos y las grandes favoritas está la Miss España que optó por este enterizo con un profundo escote que la hizo lucir espectacularmente elegante. Miss Puerto Rico con un cuerpo atlético y muy tonificado sacó partido con un dos piezas en tono de rosado. Ucrania que también escogió un dos piezas de corte años 50 haciéndola lucir muy bella. Y Miss Bolivia con una figura muy proporcionada y una piel impecable que también decidió utilizar un bikini en tono arena. Entre los peores cuerpos que sorprendieron a todos los misólogos está Miss Filipina con caderas exageradas y muy mala condición en muscular. Miss Rusia sin nada de curvas, una cosa que se extraña a las mujeres de este país. Y para asombro de millones de expertos Miss Venezuela que ganó algunos kilos y el traje de baño que utilizó no le favorecía para nada. Así es amigos, entre el maravilloso sol de la Florida, pestañas postizas, extensiones de cabello, colores y mucho lipoescultura. Estas 87 vendades ya pasaron por una de las pruebas más difíciles, la pesadilla para algunas y la victoria para otras. La competencia de traje de baños. Gracias.